. . . . . . . . . ¡Vamos, vamos! Oh, te cruzaste por una tribuna ¡Cancho de tu madre! ¡Oye! ¡Oye! ¿Y ese grito? ¡No me voy a salir de la nada! ¿Sale de la casa? ¿Pero tú me gritaste? ¡Ah! ¡No! ¡Volvete! ¿Vamos? Se vio en uno, ¿no? Cualquier cosa, uuuuh ¿Cómo se llama? ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa, uuuuh Alto, bajo de FPS Uy, puedo verlo todo Puedo verlo absolutamente todo Puedo verlo todo así, sin negrina ¿Veo el segundo? Veo todo así, claramente Uy, ve dónde está la teletubia papilla Oh, 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 oh Sí, 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 sí ¡Vá pa' ya! Entonces, lo que hace es la teletubia normal Aca si va a activar el hack, este de velocidad Con el chat ¿en Guiné? ¿Chat de velocidad? Nunca tenia idea de eso No tenia idea ¿Te veniste? Por supuesto Madre que estamos Donde estamos A ver Cerca de la playa hay alguna de tus papillas, no? Si ¿En que lado? Deberian haber por lo menos en todos los lados En todo el largo de la playa No me escribí Voy a hacer algo Voy a ponerlo en pantalla completa Calma Opciones Si te encuentro No te encuentro todavía No te encuentro ¿Cuántas tu vivías quedan? De 8 Pero Si me pongo al frente uno así campeando ¿Qué hago? Puleo rata De aquí tecnicamente hay que ganar Si o si A menos que la encuentro Uy ya veo algo, veo a alguien, veo a alguien Ah no, una teleta de papilla ¿Dónde? Da una pista Oye Oye Se ve bien Ah si HD Te vi, te vi, te vi, te vi Te veo Te vi, te vi, te veo ser tarde Asi, lajeado Te veo, te veo ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos! Te cruzaste por ser mío No creo ni me has patado No sé cómo no me viste Me pasé enfrente tuyo Mira cómo corto camino Te vi Me choqué con árbol Te perdió, ¿no? No sé, nada visto No te perdí, manco Easy peasy, manco No, 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 no Puedes ir a la roca, ¿cierto? Yo creo No sé Porque no te perdí No te perdí No te perdí ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Te toca aquí? Dale. Ya, espere. Yo creo que esto... Ahora sí vamos a hacerla. Porque me memoricé todas las cosas. La mayoría. Ok, soy bastante predecible por donde venís. ¿Ya listo? ¿Has jugado? Sí, estoy centricas. Llegado. Uy, ya voy a... ¡Suyvenlo todo! ¡Absolutely! Voy a venir por el frente, ¿no? 6. Pero cuando te salió, te screamo yo, ¿no? Salió un screamer. ¿Qué cosa? ¿Te salió el grito? ¿Dónde te pillé? ¿O no? No. No sé de nada. ¿Te iluminás? ¡Re chanta! ¡Re fail el pibe! ¿Dónde estáis? ¡Para acá! Estoy aquí en la casa. ¿Dónde estáis? En la casa. ¿Dónde estáis? En la tribuan. ¡Conche tu madre! ¡Oye! 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 ¿Qué es ese grito? No debes salir de la nada. ¿Salí de la casa? ¿Salí? ¿Pero tú me gritaste? ¡Ah! ¿Cómo te mato? ¿Cómo te mato? ¿Cómo te mato? ¿Cómo te mato? Me parece que tienes que apretar el clic izquierdo así justo cuando me pillé. ¡Mira! ¡Uy! ¡Ah! ¡Live Day! ¡Live Day! ¡No! Fin del mapa. ¿Qué le voy a escribir? Mira cómo hago la Envolventus. ¿De noche? No, de día. Mía, maricón. ¿Por qué? ¡Salí ahí en el... ¡Uy! No lo tomé, sí. ¡Wow! 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 ¿Está ahí? ¿Entrás mío así? ¡Wow! Mira, espera. ¡Wow! 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 Está haciendo nada, ¿no? Sí, claro. ¡Wow! Vamos por aquí. Me comió el screamer del día. ¿Te asustaste ahí, Juan? Sí, pues. No, como dijiste que no era el que estaba ahí, Juan. ¿Qué onda? ¿Se canso, mi hermano? Como que de repente se va. ¡Ahhh! ¡Volventus! ¡Volventus! Next! Sí, hey, hurryh, hurryh! Fe k Birds. ¿Qué onda? 네, sí! Me dan cinco! Me dan cinco días. Ja, no, ni oscuro. Yo soy el pueblo. Me estás haciendo y mo memo... vamos a ver ¡Suscríbete al canal!